Amigos sean bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo un pequeño review de este sistema de CO2 que funciona con una mezcla de ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Les voy a contar qué tal ha sido mi experiencia con él en este tiempo que llevo utilizando lo que son aproximadamente 8 meses. Entonces al final de este video creo que les ayudará mucho a tomar una decisión para saber si les conviene o no para lo que ustedes están buscando. Sin más que decir comenzamos con este video. Yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Coablogs. Ahora sí comenzamos con este video. Para empezar, algo que me van a preguntar seguro es ¿Dónde lo puedes comprar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tarda en llegar? Este yo lo pedí por Amazon y tiene un costo de aproximadamente $2,700 pesos actualmente. A mí me costó más barato pero ya subió. Aunque también lo pueden pedir por Aliexpress. Así yo lo intenté pedir la primera vez, solamente que me cancelaron el envío y no me llegó. Entonces por eso lo pedí por Amazon. Además de que tardó menos tiempo en llegar. Ahí tardó 7 días aproximadamente. Este lo mandan de Estados Unidos. Y como les comento, el precio en Aliexpress debe andar como en $1,900 pesos. Pero en Amazon sí está un poco más caro. Otra cosa es que este sistema viene con diferentes combinaciones, por así decirlo. El que yo compré ya incluye la válvula selenoide e incluye todo lo necesario para ponerla a funcionar. A excepción de la mezcla. Esa la tienen que comprar aparte. Pero con esto ustedes la conectan y desconectan a la luz para encenderlo o apagarlo. No trae un timer pero eso se soluciona muy fácil con uno de estos que es un Smart Plug o un Choffing inteligente. Y con esto se quitan de problemas. Y lo configuran para que se encienda y se apague a la hora que ustedes quieran. Así yo lo estuve haciendo y no tuve ningún problema con la válvula selenoide. Funciona perfectamente. He escuchado muchas quejas pero yo en los 8 meses que llevo utilizándola sin problema. Ahora, ¿para qué capacidad de acuario yo recomendaría este tanque? Yo lo utilicé para dos acuarios de 26 litros cada uno en conjunto. Inyecté la misma cantidad de CO2 para ambos. Otra cosa que tendrían que tomar en cuenta es que si lo quisieran ocupar para 3 acuarios nano necesitarían una cosa que se llama splitter. Ese splitter se conecta acá y entonces ya ustedes pueden suministrar CO2 de manera independiente para todos sus acuarios. Ahora, la mezcla yo la estaba renovando cada 3 semanas para esos dos acuarios de 26 litros cada uno. Para que se den una idea de más o menos cuánto dura. Pero yo lo recomendaría la verdad para acuarios de hasta 100 litros. Sí, pues tienen una mejor distribución de CO2 porque también en mis nano no era la mejor. Pero sí era pues como que la más estética ya que escondí los difusores en el SOM y a lo mejor no se distribuía también el CO2. Pero pienso que si lo optimizan mejor les puede durar mucho más la mezcla. Por eso es que yo lo recomendaría para un acuario no mayor a 100 litros. Si fuera mayor a 100 litros ya sería un problemilla porque tendrían que estar cambiando la mezcla cada cierto tiempo. Esa fue mi experiencia con él. Tal vez haya alguno que lo tenga y que le dure mucho más la mezcla. Ya lo estaré leyendo en los comentarios. A mí es lo que me duraba con los acuarios nano que ya han visto en el canal. Entonces sí, mi recomendación es que si tienen un acuario muy grande no lo compren porque van a estar cambiándolo a cada rato. Y ahí ya no va a ser tan rentable. Ahora, la mezcla, ¿cuánto cuesta? Yo compré el ácido cítrico y el bicarbonato por mercado libre y gasta aproximadamente 20 pesos cada que tienes que estar rellenando. Según los cálculos que estuve haciendo. Entonces no está nada mal. La verdad es que este lo recomendaría para alguien que no quiere estar batallando con eso. O que por alguna razón se le dificulta ir a rellenar esos tanquesos enormes de infra. Pues bueno, esta es una opción muy buena. Y les digo, el mantenimiento es de lo más fácil. En 10 minutos queda su tanque funcionando otra vez sin ningún problema. Entonces es otra ventaja. O algo que también me gustó y también por lo que lo compré es que es estético, es pequeño. Y no es de esos gigantes que se ven horribles y no los escondes. Sino que este pues lo puedes esconder abajo de un mueble sin ningún problema. Que esté a la vista no me parece un tanque que se vea feo. Se ve estético, se ve moderno, está bonito. En general no me parece pues algo así horrible que quite de la estética tu acuario. En el unboxing les cuento más a detalle de qué es lo que incluye. Viene ya con un difusor que funciona, pero yo les recomendaría comprar uno más pequeño si van a utilizarlo para un acuario nano. Que es para lo que he visto que lo utilizan más. Y también hay que comprar aparte esto que sirve para medir la cantidad de CO2 que se inyecta al acuario. Va cambiando de color este liquidito que va aquí adentro. Dependiendo de si es mucho CO2, poco CO2 o está en una cantidad óptima. Entonces en resumen, ¿qué les puedo decir? Mantenimiento sencillo, ese lo hacen ustedes en su cocina o en donde quieran. Es muy fácil de rellenar, es barato, se ve estético. No tuve ningún problema con la válvula selenoide que veo muchas quejas de repente. Pero la verdad es que a mí me ha funcionado perfecto, no ha tenido ningún problema. Ya incluye manguera suficiente para que les alcance para sus acuarios. También incluye esta válvula antirretorno. Este es el difusor que les digo que pueden comprar, que está mucho mejor. Este lo vende Aquatreon. Estos accesorios aparte también los pueden comprar con Aquatreon. Ellos me los mandaron. Entonces, pues listo. Eso es lo que les puedo contar de este sistema de CO2. Resumen, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Sí lo recomiendo si eres alguien que batalla mucho para estar buscando en donde le rellenan su tanquezote de CO2. Porque si no fuera así, la verdad es que sí sale casi al mismo precio comprar otro tanque de esos. Y el relleno te dura hasta un año. Entonces, esa es una gran ventaja con respecto a este. Pero si eres alguien que de verdad no puede por alguna razón ir a rellenar sus tanques, pues vete por uno de estos. Y si también no tienes un acuario mayor a 100 litros. Porque si no, tendrías que estarlo rellenando a cada rato. Y así ya no es nada rentable. Entonces, pues sí. Esas son las consideraciones que tendrías que tomar si es que decides irte por uno de estos. Otra cosa que también podrías utilizar para que te dure más la mezcla es hielo. Simplemente en vez de echar agua ya cuando esté el ácido cítrico y el bicarbonato aquí, echas hielos, cierras y entonces cuando se derrite el hielo no se escapa nada de ese gas y todo se queda aquí adentro. Porque se supone que en el transcurso en el que haces la mezcla y en lo que lo cierras se escapa un poquito de gas. Y con esa técnica supuestamente te dura más. Yo la verdad nunca lo hice porque soy un poco impaciente y quería ya todo tenerlo listo. Entonces, bueno, es algo que también les tengo que comentar por si tienen duda con eso. Ya en el unboxing les conté más detalles de este tanque, incluso lo pusimos a funcionar. A final de cuentas es CO2, no hay nada que explicar con respecto a eso. Y bueno, una gran opción si ustedes se quieren iniciar con esto de los plantados con CO2, la verdad es que sí lo recomendaría. Está un poco caro, en Amazon sí vale a $2,700 pesos, que son unos $135 dólares más o menos. Y en Aliexpress cuesta como $1,900 pesos, que son unos, no sé, $90 dólares, por ahí va. Para que también chequen eso, igual lo pueden pedir en Aliexpress y ya son gente que tiene experiencia pidiendo ahí, pues mejor ahí mil veces. Y bueno, el link de compra de Amazon va a estar en la descripción del video como siempre. También veo que me preguntan mucho de cosas de mis acuarios, de filtros, etc. Ahí también les dejé una lista con todos los equipos que utilizo y los links de compra respectivamente. Así que bueno, ya me estarán dejando en los comentarios qué tal ha sido su experiencia con este tanque de CO2. Por si lo tienen, tal vez a algunos les dura más la mezcla, tal vez a otros menos. El chiste es retroalimentarnos todos ahí en los comentarios para que podamos compartir experiencias. Porque esta, a final de cuentas, fue la mía. A lo mejor la de alguien es totalmente distinta. Pero bueno, ahí están mis opiniones. Espero que este video les haya servido. Por favor, deja tu like si te gustó y te sirvió el video. Y no olvides suscribirte por si aún no lo haces para seguir viendo más contenido de este tipo. Sin más que decir, dejamos este video hasta acá. Les mando un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!